Viento de nuevo me llevan, viento de nuevo me arrastran, me pasan en el corazón brillan, me cantan, me cantan, me cantan, me cantan, me cantan, viento de nuevo me arrastran. Es un pueblo de hoy es, es un pueblo que marcan, que aquí nos llevan de ser, mirad, pero usted a mirad, y por que la de los joven, los juventud de la sal. Viento de nuevo me llevan, viento de nuevo me arrastran, viento de nuevo me arrastran, me cantan, me cantan, me cantan, y por que hay dos en heridas, y por que la de los joven, los juventud de la sal. Viento de nuevo me llevan, viento de nuevo me llevan, viento de nuevo me llevan, viento de nuevo me arrastran, me ponen tu camino, viento de nuevo me arrastran, me ponen tu papá cuando te ha visto lo que pasa. Y un gozo tiene por él, gente real y en la mar, y un gozo de intercambio con sobre sus espalas. Y un gozo de los muertes está, deputando el alma, si me muero que me muero la cabeza de la frianza. Si me muero que me muero la cabeza, si me muero que me muero la cabeza, si me muero que me muero la cabeza de la frianza. Cantando espero la muerte que hay, mis señores, que cantar el ritmo de los fusiles, que en medio de las batallas, en medio de las batallas, hay mis señores, que cantar. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!